Aplausos Aplausos ¿Cuándo? Aplausos Hola, Feli ¿Hola? Salta la noche sin paz Hoy tengo que ir a hacer las pruebas esas y no tengo ni para no tener un caso Me dicen que tengo el que un pensila y me tengo que volver a casa en el metro ¡Vaya estoy de vida! ¿No lo tienes? ¿Cuándo no lo tienes? ¿Cuándo no lo tienes? ¿Cuándo no lo tienes? Ya, y la estrella sí y sí lo tenía la una con la otra ¿Y el maricón y Sebastián? Sin la pared y si no se tiene tu vida sin que diga que se ve la venida y se mandara un huevo A lo mejor está en la casa en tu huevo Por ahí tengo que estar a la plana Oye ¿Tú? ¿Tú? ¿No lo podías dejar a la corte de dinero? ¿Uy? ¿Más tarde? Yo no he informado ¿Te gusta? Me extraño que estás pidiendo que cualquier día te vas a ganar un problema ¿Por qué no tenías cuando un condensivo de una venta de todos puedes? ¿En la casa de Castro? No me desfallaba Otro momento de hambre Estaba trabajando una... una hora que tenía bar y lo echaba por bar Se le dice que se le caía al otro niño que estaba enamorado a mí ¿No te dispo? ¿Qué feo es el niño? Bien he visto 10 feos en mi vida pero ese se lleva el primer premio marido ¿Por qué no piensas ya la vida de una vez? ¿Qué pasada que amigo eres? Todo el día con el... El rubio, hermoso, rubio como la cerveza ¿No te amas? Es un drama Como la vida misma Entre dos copas de acuartiente Demostrador, el mostrador Va repitiendole a la gente la triste historia de su amor ¡Ay, Dios mío! Si tengo encima, quieras en él Y encima nos llaman mujeres de vida alcalde ¿Recordo? Como no se hace porque estamos todo el día sentiradas en la cama Sí Pero con Dios has querido ser encima Que el otro día trabajó con un animal que ni se quitó la ropa Se bajó los pantalones y ahora, follando como bestia Bueno, pues estaba yo al lado de él jodida y amastada Echándome la ropa y manoseándome con las manadas que tenía Que yo veía las estrellas Iba y me dice ¿Lo pasa es que encarició? Yo casi sin hablar y llorando retramándome el hablar con la cara y le digo No veo como yo no le cuento Anda, como el que me cogió alguien el otro día me puso Morada Montes porque decía que había visto una película que hizo lo que hacían en el extranjero No te digo Mujeres de vida jaja Eso lo pude yo obligatorio como la mini para que te dan alguna ¿Qué es eso? ¡No bebas más! ¿No ves que lo pude sin llamar y llegas a la atención con una burda que te va andando por las paredes? Es para olvidarte Te lo juro No digas chocadas ¿Para olvidar qué? Las cosas que tengo yo que olvidar Estas días que me han pasado Lo que pasa es que te pudo más que el oficial la robada que se la viste ¿No ves que no se acaba tan? ¿Y tú qué? ¿Tú no fumas de bebés? Mira cómo estás Tienes razón mamá Si lo hubiese hecho casa mi padre en Gloria Estev y lo hubiese estudiado para maestra todo hubiese ido mucho mejor ¡Ja, me jodimos tío me limpia me ducho que maestra! Como podes enseñar ese pulmo a los niños no sé que les ibas a enseñar Desde luego ¡Qué burda eres! Ay dios mío Si tengo el SIDA No sé que se da edad No sé, pero seas aprensiva, pero mejor no lo tienes, tienes que ser atacada, como lo que sea. Oye, dime que suponer que apetece el cumpleaños de gracia, yo te quedaría en el colegio. Somos amigas, ¿no? A la niña no le faltaría de nada, entonces creo de pequeña a la escuela. Luego ya de mayor, a la puta calle, ¿es yo la vida? Eso sí que no es. Que tenga un dono, trabajador y raro, que se casen y que tenga hijos. Y que estén en casa como ya os manda. Ya, y que fiegue los cacharros, lave la ropa, haga la comida todos los días con una flama marido. Y se quede todo el santo día en casa, cuidando a los niños, mientras se levanta por ahí con la puta con nosotras. Ahí te estuvo, ¿eh? Y luego dices tú que la atención esa de la gente... Oye, ¿qué tal andamos? No lo sé. ¡Hala, a mi cabrero! A ver si quiere Dios que tenga SIDA, la mando toda tomando el culo. ¡Eh, copo! ¡Eh, no te veas! ¡Eh, no te veas! ¡Eh, no te veas!